Música Antes de participar en el programa La Transformación está en mí, el ambiente laboral dentro de la oficina era un ambiente respetuoso, pero desde la óptica únicamente del compañero de trabajo, llegar todos los días, hacer lo que nos corresponde y nada más. Este programa, el de La Transformación en mí, nos enseñó que las divisiones solo nosotros nos las creamos en la mente, todos pasamos por lo mismo y estamos sumamente agradecidos porque ahora el ambiente es mucho más armonioso, nos llevamos mucho mejor, no se sienten las horas de trabajo, incluso el cambio ha sido no solo dentro de la oficina, sino que todos reflejamos cambios en nuestros hogares, en la armonía con nuestras familias, con nuestros amigos y con los demás compañeros de trabajo que están fuera de nuestra oficina. La verdad es que este programa nos sirvió a todos de mucho. Y nuestro deseo más grande es que este programa se replique al resto de instituciones del Estado y no solo a las del Estado, sino que pueda estar en todas las del sector privado. Tomarse la iniciativa, tomarse el tiempo de crear un programa que nos ayuda a detectar debilidades y convertirlas en fortalezas, nos hace creer que sí se puede. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!